BELLO, GRANDE, DURO, FIRME, SUAVE, FUERTE Los techos muy pequeños, dos libras de silicón está bien Bolsas cortadas bajo los ojos, rinoplastía, liposucción Rápidamente, adiós dos costillas, un poco de relleno en los labios En las mejillas, en la frente, fotos hasta el cerebro Zigzag, zigzag, cortalo Zigzag, zigzag, mucho mejor La placidez en la barbilla, se puede estirar desde el cuello Implantes en la boca, y levantamos esas nalgas Pisturí, pisopo, anestesia Siete kilos en las caderas, grasa de vientre a la basura Y el pene vuelve a ver el sol Zigzag, zigzag, cortalo Tic-tac, tic-tac, viejo estás Lentamente tu tiempo se irá Quien quiera belleza debe sufrir Separa, corta y revana Aguja, hilo, ligera, luz Pero no puedes prescindir del dolor Estira la cara Talla las mejillas, inyecta ácido en los labios Arrugas que temen al bisturí Corta el prejuicio muy actual No es feliz la mujer en el hombre Ya no importa nada, todo se fue Zigzag, zigzag, cortalo Tic-tac, tic-tac, viejo estás Lentamente tu tiempo se irá Quien quiera belleza debe sufrir La vanidad nunca es modesta Aguja, hilo, tijera, luz Pero no puedes prescindir del dolor Pepeño, grande, duro Mirenme, suave, fuerte La pesadilla de vivir obsesionado con la propia apariencia Obsesionados por vernos bien Somos una raza que al mirarnos al espejo No vemos que envejecemos Pero una vez, pasados 7 segundos En el espejo nos desensibilizamos neuronalmente Y empezamos a observar cambios en todo el cuerpo Y surge una pregunta de inmediato No estoy seguro de que me gusten todas estas imperfecciones Y no tengo por qué aguantarlas Ahí es cuando la cirugía estética Se vuelve más accesible y aceptable Y nos obsesionamos con vernos bien El 85% de mujeres se someten a cirugías estéticas Y lo hacen para atraer a los hombres Así que los hombres, en última instancia Debemos aceptar nuestra culpa Hay una condición psicológica conocida como desorden disfórmico Y que en un 30% de personas que acuden a las cirugías Las tienen La pornografía es ahora omnipresente Y debe ser un acícate o estímulo positivo De la insatisfacción de la gente con sus cuerpos Mutilación genital femenina La bioplastia Vulvas femeninas arregladas Para satisfacer a sus maridos Cambios vaginales normales Que para ajustarse al ideal pornográfico De cómo deben ser las mujeres De seguro alguien puede decir Que estamos en países libres Y que tienen la capacidad Para tomar decisiones Y gastarse su dinero en inyecciones de botox O eliminar sus senos masculinos O tomar caminos quirúrgicos Para retrasar el envejecimiento Aprendamos de las lecciones de vida De aquellas personas discapacitadas Ellos repiten estas frases Si quiero sentirme bien Conmigo mismo Debo aprender y aceptar Mis diferencias Aprender que la gente Puede pensar que eres atractivo Aunque seas distinto Las razones que hacen Que les gusten A alguien O te desee Tiene que ver sobre todo Con la personalidad La calidez emocional O que seas un buen conversador O sobre todo Que seas divertido Porque no pueden Estas industrias De entretenimiento De moda Y medios de comunicación Explorar un amplio abonico De tipos corporales Las agencias de casting Las agencias de empleos diversos Buscan personas Con perfiles corporales Perfectos Y lo que sería perfecto Y lo que haría perfecto Es buscar modelos Actores Personas que sean jóvenes O viejos Delgados o gordos Altos o bajos De distintas edades Orígenes étnicos Deberíamos aprender Y mirar Por debajo De la piel ¿Realmente la cirugía Ayuda a sentirse mejor? ¿Cambiaría las expectativas Sobre qué aspectos Deberíamos tener Cuando nos hagamos viejos? ¿Compensaría totalmente La preocupación De la necesidad Que tiene la gente En alterar sus cuerpos? Lo único que conseguiríamos Son chispazos dopaminescos Temporales Y luego borra Y va de nuevo Transformándose En otra adicción más Para el ser humano Estadística comprobada Las mujeres Que se agrandan Las mamas Tienen una tasa De suicidio Que es de dos a tres veces Mayor Que la del resto De la población Entonces ¿Las cirugías estéticas Resuelven Todos los problemas? Esa es la pregunta Y no olvides Si te gustó nuestro video De darnos Ese fuerte like Y desde Acoustic Vision Vite Ecuador Estamos para servirte Subtitulado por Jnkoil